Hola que tal, mi nombre es Junior Pardo, bueno, pude acudir al banco de fomento de Muisne para solicitar un crédito. Estoy agradecido con el banco de fomento de Muisne por el crédito que nos otorgaron para poder financiar lo que es mi carrera, para poder financiar lo que es de los equipos de música. Y este es Junior Pardo metiéndole esa song, ¡Ey! ¡Ecuador en la casa! ¡Ay qué pena! ¡Ay qué pena!